Los amigos de Hualcabamba, de la gente de Yavaca, ¿Dónde está la gente piura, eh? ¿Dónde está la gente piura? ¡Le vete la mano arriba! ¡Vamos a conocer estas canciones! ¡Sétera, los seis señores! ¡Heroi López! ¡Y aquí está! ¡El estilo inconfundible! ¡La sensación del momento! ¡Somos tu grupo! ¡Caminantes! ¡Recorriendo el cielo! ¡Y la gente le clima, producciones! ¡Arriba! Ahora que eres mi ex, ya sé que me dirás Ahora que eres mi ex, ya sé que me dirás Hablarás mal de mí, claro que lo hablarás Tratarás de alabar, el que viene después ¡Diga palmas arriba! ¡Diga palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas sonando! ¡Gózalo! Tratarás de estar fiel ante la sociedad ¡Que yo no valgo nada! ¡Que soy yo tan igual! ¡Que yo no valgo nada! ¡No hay justificación! ¡No hay justificación! ¡Digas lo que digas! ¡No hay justificación! ¡La falta de tu amor! ¡Hizo que me dejé! ¡La falta de cuidado! ¡Hizo que me vaya! ¡La falta de tu amor! ¡Hizo que me vaya! ¡La falta de tus besos! ¡La falta de tus besos! ¡La falta de tu amor! ¡Hizo que me aleje de tu lado! ¡Gózalo Lima! ¡No hay justificación! Tratarás de estar fiel ante la sociedad Tratarás de estar fiel ante la sociedad Que yo no valgo nada, que soy un tal igual Que yo no valgo nada, que soy un tal igual Misma producción es Diga lo que digas, no hay justificación Diga lo que digas, no hay justificación La falta de tu amor hizo que te dejé La falta de cuidado hizo que me vayas La falta de tu amor hizo que te dejé La falta de cuidado hizo que me vayas La falta de tu amor hizo que te dejé La falta de cuidado hizo que me vayas La falta de tu amor hizo que te dejé La falta de cuidado hizo que me vayas Salud, salud Y la gente más alegre Y la gente más contenta Y la gente más alegre que goza esta noche ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico sabor! Yo que le gusto a veces la juventud La falta de tu amor hizo que te dejé Gracias.